se siente las brisas del mar me siento pero bien 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 pregunté a un señor cuánto me puedo demorar caminando desde la lagunía pequeña hasta la playa me dice cinco minutos puedo tomar carro pero mejor voy caminando quiero caminar ya llegué a la zona de playas he caminado 5 cuadras aproximadamente desde la laguna pequeña ya estoy aquí ingresando para la playa playa yaya así se llama esta playa de la panamericana sur hasta acá la playa son aproximadamente 10 a 15 minutos en carro el pasaje cuesta un sol 52 soles bien aquí a unos pasos llevo a la playa y aprovecho esta ocasión para animarte a suscribirte a mi canal si te gustó hacerle un me gusta y compártelo también con otros bien estoy aquí en un mirador allá hay bungalows hay alojamiento también hay varios restaurantes también allá vemos ya el restaurante jankarlos tiene varios varias restaurantes bien ahí tiene servicios higiénicos hay ducha un sol cuesta la los servicios higiénicos y la ducha tres soles bien algo que te voy a informar aquí vemos un toldo mire que es grande a ver vamos a ver cuántos pasos 1 2 3 4 5 6 7 8 pasos aquí 1 2 3 4 5 ya de ancho 5 pasos de largo 8 pasos un toldo largo grande ve fresquecito el pecho está arriba hay mesa hay cuatro sillas cuánto está el alquiler del toldo la mesa y la silla su precio es de 100 soles me acaba de informar aquí un joven hay otros de menos precio si son más pequeños obviamente va a estar más cómodo como por ejemplo esta esto es más chico bueno según se se cobra 40 50 soles ya pero los grandes 100 soles grande puede un manchón puede un manchón permítame decirte que la playa está limpia mira punto para chilca la playa está limpia citó ahí vemos la gente está llegando ahí tienen su carpa algunos han traído su carpa otros lo alquilan también así tienes tu cometa trae tu cometa también a la vez es entretenido volar cometa y relajante para una bandera de color rojo eso quiere decir que las la playa está la brava está embravecida hay que tener mucho cuidado cuando ingresen a la playa aún más si hay bandera color rojo la gente se está bañando tranquilo ahí aún más si saben bañarse saben nadar no hay problema caminando unos minutos qué tal buenas días buenos días bien estoy por la parte de la caverna a ver dónde está la caverna mira lo que ella ya lagartijas varias lagartijas bella hay uno acá hay otro al parecer las aguas llegan hasta este lado hasta esta parte de las cavernas porque porque le digo así porque ingresan las aguas de la del mar acá porque eso está mojado eso quiere decir que cuando sube la marea entonces las aguas llegan hasta este lugar aquí en una de las cavernas de chilca la playa la yaya y Gracias por ver el video 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 Vamos Vamos Aquí está concentrada la gente Acá están los bañistas Vamos, vamos Está armando el castillo Muy bien Ahorita, ahorita, ahorita Se arma el castillo Ahí los salvavías Se están tocando pito Para que tengan cuidado Los bañistas Ya que por momentos Las olas vienen bien elevadas Vienen con fuerza Allá observamos otra bandera de color rojo Avisando que las aguas Están movidas Claro, te puedes bañar No hay problema Como en muchos de los casos Se está metiendo Pero obviamente Siempre midiendo Hasta donde puedes llegar Ya que algunos No saben nadar Ya por eso Hay que tomar en cuenta Hay que tomar en cuenta También eso Bueno Hay entretenimiento Acá en esta playa Hay para jugar vole Y también hay net Allá he visto una net Allá también he visto otra net Ya La playa es grande Largo Hasta para jugar fútbol Grande hasta el fondo Mira Grandazo Y toma en cuenta también Que la playa está limpia Limpia Encomiar a los Que mantienen limpio Estos ambientes Y si en parte Los que administran La playa Están metiendo la mano Con entusiasmo También encomiar Bien Acá hay un hueco ¿Qué hay acá? Ah Acá han hecho una Laguna artificial Mira Tranquilito Se bañan Ya que La playa está bien brava Entonces acá está tranquilito Para los niños Están tranquilos Niños Las aguas están ricas Están calentitas Allá está frío Ahí está caliente Ya ves Por eso se están bañando Aquí las aguas Están calentitas Bueno Los niños están bajo La supervisión De sus padres Hay un señor Por ejemplo Que está Cuidando a los niños Y eso es bueno Que Los padres Supervisen También a los pequeños Que no se vayan Muy lejos Se pueden perder Inclusive Aún más Si se van a meter A la playa Y son pequeños Hay que estar vigilando Se pueden ahogar Bien La hora del almuerzo A ver Que voy a comer Su carapultra Con su papa seca Y su kuchi Y su yukita Rocotico Por favor Su rocotico Su rocotico Ahí está Ahí viene Su rocotico Y su gaseoso Se va a tomar Bien Regresé De donde partí Estoy acá En la Panamericana Ahí está el puente Estoy Viajando A otro lugar Voy a Dormir En una playa Desconocido Para mí Voy a hacer Campamento Ahí voy a descansar Voy a ver La caída de sol Entonces voy a cerrar Este video Agradeciendo tu compañía Gracias por acompañarme Y animarte Pues a suscribirte Si no lo has hecho Y Una manito Ya Muy bien Encomia mi trabajo Te lo voy a agradecer Hasta pronto Bye Bye